¡Es momento de darle una mano a la gente! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién sos? Me llamo Matías. ¿Quién es el boludo que habla? Yo, pero está Matías también. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido. Bienvenido a ver que hablo contigo, Peti. Mati, tranquilo. Mirá. Vení mañana que hay croquetas. Vení mañana que hay croquetas. Mati, con el frío que hace, vamos a tratar de ponerme calor a todo esto, Mati, por favor. Bueno, Peti, me tenés que ayudar, boludo. Obvio, boludo. ¿Vos dormís con frazada? ¿Dormís con acolchado? Con todo, hasta con los perros, garmo. Claro, obvio. ¿Sabés cómo abrigan los perros? En una noche como la de hoy. Ah, sí, obvio. Ponete en los pies, ponete. Matías, ¿cuánto hace que necesitas una mano? Y ya vengo teniendo problemas hace como tres o cuatro semanas. Problemas. Pero que nos separamos así. Y ya se fue, son tres semanas con esto, ya casi. ¿Cuántas semanas que se fue? Hace, creo que dos o tres. ¿Dos semanas que se fue? Muy seguro, sí. Pará. Dos semanas firme. ¿Qué dice la frase célebre, Matías? ¿Quién se va sin que lo echen? Vuelve sin ser llamado. Algo de eso era, ¿no? Matías, a eso vamos. ¿Querés que vuelva? Obvio. Todo comenzó. ¿Vivían juntos? Sí, vivimos un año, o que sea, un año de relación y enseguida nos mudamos, viste, a la casa de mi viejo, porque yo vivía con mi viejo todavía. Bien. Y como yo no trabajaba cuando la conocí, el padre, el padrastro, vendría a ser, no me quería mucho, viste. Sí, ¿qué pasa que no laburáis? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Ya, era un pendejo. ¿Qué edad tenés hoy, Matías? 26. Bien. Bueno, si vas a lastimar a la nena, y yo te las corto. Bueno, no está mal, pero no este es el caso. Matías, vamos a arrancar desde el principio. Bueno. Todo comenzó. Todo comenzó. Todo comenzó. Todo comenzó hace siete años. ¿Siete años? Siete años. ¿Cuándo tenías? Yo tenía 18 y ella 17. 18 y 17. A comerla. Silencio. ¿Dónde se vieron? ¿Dónde se conocieron? Porque ella creo que me vio una vez que afuera de la U2, y me encontró en el Facebook. Y de ahí comenzamos a hablar. Bien, o sea que te pidió amistad en el Facebook. Sí. Sí. Y vos también le aceptaste la amistad y empezaron a hablar. Sí. Sí, conectamos enseguida. Qué lindo. Yo le daba un poco el sábado porque andaba, ¿viste? Para, lee, lee. Para, me daba una joda y eso, ¿viste? Pero me enganchó enseguida. ¿Qué tiene que tener una mujer o una chica para que te enganche enseguida? ¡Ve aquí! Silencio. Tiene que ser real. Y leal. ¿Me encantó? ¿Me encantó? Impresionante. Real y leal. Bien dicho. Matías, real y leal. Y te encontraste con esta chica real y leal, ¿no? Sí, totalmente. Qué suerte que existe el Facebook, ¿no? O existía en ese momento porque se cruzaron gracias al Facebook. Sí, obvio. Ah, ya los pibes ya no reman más. No. No van a un boliche a conocer chica a encarar o la chica a encararse al pibe. Es todo a través de las redes sociales. Todo virtual. Claro, porque surgió de la nada. Yo no sé, no estaba buscando una relación. No. No estaba buscando, pero empezó así y terminamos siete años juntos. Así es la vida. Es que es así la vida, de manera inesperada. La vida te regala momentos y uno decide qué hacer. ¿Sigo acá o no? Y vos apostaste. Yo aposté todo por eso. ¿Estabas en cualquiera, Mati? Sí. Y no en cualquiera, pero... No, pero como todo adolescente no le importaba otra cosa que pasarla bien, qué sé yo, amigos y salida. Claro, totalmente. ¿Cuándo te diste cuenta que esta relación que tenías con esta chica iba en serio? ¿Cuál fue ese momento? ¿Qué te dijo? ¿Qué hizo? ¿Atención? No, en verdad fue cuando yo le invité a que se mudara con nosotros. ¿Qué? O sea, conmigo y conmigo. ¡Hola pucha! ¿A qué? ¿Dónde? Que se mudara a mi casa. Ah, ¿pero para qué? No rechazaba, entonces le di una mano yo. Pará un momento. ¿Qué? ¿Te dijo fumara o... Sí. Sí. Me volví loco. ¿Qué? ¿Cómo? Por un momento, no, dejá, estoy perdiendo... ¿Estás bien? No, estoy perdiendo la cabeza. Hace frío. Matías, momento. Vos la invitaste a convivir, ¿no? En la casa de tu papá. Claro, pero estuvieron primero un año juntos. Sí, tuvimos un año de relación, así, viste, como novios, ¿bien? Sí, claro, pero ¿cuándo te diste cuenta en ese año que no era una chica más? No. Que ibas a ser una chica importante en tu vida. Porque la sentía. ¿Viste? Hay que sentir las cosas. Las cosas no se dicen, las cosas se sienten. Y uno tiene que... Mucha conexión. Mucha conexión. Bien. Sí. Bien. Quiero mudarme a una casa. Pará un momento. Primero vamos a tener un poco de conexión. Sí. Matías. Habla de sexo. Esa conexión es o fue a todo nivel, ¿verdad? Dunga, dunga. Sí, obvio. Bien. Traca, traca. Sí. Ella fue mi primera vez y yo la he hecho. Atención. Ay, los amo. Ay, qué linda historia de amor. Esto es una historia de amor, ¿ves? Esto es una historia de amor. Señor, vos tu primer chico, ella tu primera chica. ¿Eh? Manga de virgen. Pará, pará, andate loca. Mati, contanos, me imagino que eso para ustedes dos... No pensarás que soy virgen todavía, ¿no? ¡Cállate, nena, andate, andate! Salí. Te estaba preguntando, Matías, si considerás que esto debe haber... ¿Viste que nunca tuvo relaciones sexuales? No. No. Y... No, no. Contanos, ¿cómo fue? Y bueno, me imagino... ¿Cómo? Maravilloso, crees. Sí, o sea, nada, ¿viste? Que los dos sin experiencia fue algo re tranqui, pero... Sí, sí. Pero a los dos, por los dos ser la primera vez, para mí fue desmortal. ¿Ves? Se lo caza así en la punta. Y va desenrollando y tirando de a poquito, de a poquito, para que no se rompa. Y ya está. ¿Y sí? ¿Hay que usar? Sí. Sí. No, ni usamos, no. Sino más. ¡No! ¡Alguien que me alcance el bisturí! ¡No, no! ¡Alguien que me alcance el bisturí! ¡No, no! Mati, hay que tener cuidado. No, no, sí, sí, nos cuidamos. Hay que ser recorriados. Cinco ritos no hay cumpleaños. Cinco ritos no hay cumpleaños, Mati. Bueno. Odio. Entonces, esa primera vez entre ustedes debe haber sido... Sí. O debe haber estado llena de miedos. Interrogando. Que yo te ayude. ¡Al! Odio. A ver, vayamos a nuestra primera vez. ¡Al! Sí, bueno. Gracias. Matías, a partir de allí sentiste que la relación iba creciendo enormemente, ¿no? Claro. Bien. Contanos cómo sigue esta historia, Mati. ¿Por qué? Y, no, ella justo hacía estudiar la peluquería, ¿viste? Mi vieja es peluquera. ¡Guau! Y todo en un cajón, ¿viste? Ahí está. ¿Ves cómo el mundo, la vida, te va dando señales? Claro. Digo, eh. Obvio. ¿Ella con quién vivía? El buquera de mía. Con la madre y el padrastro. Opa. Bien. ¿Y ella se quiso ir a vivir con vos? Obvio. Porque sentía que era importante estar con vos, o porque quería escapar de su casa. O las dos cosas. Sí. Y quizá las dos cosas, porque, viste, que en el entorno que ella estaba viviendo, como que la tenía muy, muy, no sé cómo decirte, viste, no la dejaban salir mucho y... Ah, bueno, no. Todas estas cosas. Muy cuidada. Claro. Muy sobreprotegida. Sobreprotegida. Está bueno, pero está bien que sea así. Sí, pero, viste, nunca había ido a un baile, nunca tenía, no sé... Ajá. Muy poca experiencia de vida. Bueno. En la calle, sí. Bueno, tampoco tenía 29 años. No, hoy así. Claro. Pero yo con 18, 17 años, o sea... Bueno, no es lo mismo un varón que una chica, ¿eh? No ves que su tío es. Mamena. Perdónenme, pero eso es así, ¿no? Por más igualdad... Igual tú dices que con... Tenía 18 años y era guise. Estaba esperando el... La indicada. Y la indicada fue tu noviecita. Obvio. Me encantó, Mati, ¿eh? Muy bien, Mati. Si me llegás a ayudar a Peti, no sé, a una... Te hago una estatua acá en un salto. Y mirá, eh... Ya hay una de Suárez. Ah, la pelamos, una mierda esa. Te ponemos a vos ahí. Claro. ¿Qué pasa? ¿No lo quieren a Luis en salto? ¿Lo quieren más? No, no, no. Está todo bien con Luis. Ah, bueno. Muy bien, me alegro. Entonces, tu chica estudiaba peluquería. Tu mamá era, o es peluquera, y dijo, venite a laburar conmigo. Obvio. Qué lindo. Bueno, y entonces, ¿cómo sigue, Mati? Quizás. Se fueron... Seguimos la relación. Bien. Convivimos bastante. Tuvimos nuestros pies, obvio, como todo pareja. Sí. A ver. Pero está. De acuerdo a las cuentas que yo hago... Eh... ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Bueno, la cuenta que hay que sacar es la siguiente. Sí. Si se conocieron con 18 años... Y él tiene 26... ¿Se la pregunta? ¿Hace 7 años, 8 años que están juntos? Sí. Ahí está. Y de esos 8, 7 años, un año estuvieron... Atención. Noviando, de alguna manera, digámoslo. Sí. Y después convivieron... Convivieron 6 años. Sí. Que no es poco, al contrario. No. No, obvio, está loco. Van a casarse. Momento, no. ¿Hablaron de casarse? No. Y... No estaban los planes, pero... Sí. No. ¿Te llega a dar otra vez? ¿Estás ahí como en el despido de casamiento? Todo puede pasar. Es un pedanillo. Es que teníamos muchos planes juntos. Por eso yo la sigo remando. Bien, a ver, Mati... ¿Ejemplo? ¿El chico no han tenido? No. No, no. Bien. Está bien. Primero el laburo. ¿Por qué? Primero hacer crecer a la pareja. Primero también crecer uno mismo. ¿Te metes lo de acuerdo? No, no, nunca. No, no, no. No, no. Atención. No te lo encuentro. Pará, ¿vos creés que Mati no te lo encuentro? No. Sí. No. ¿Qué? No, nada, 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 nada. Mati, tenés 26 y ella 25. Sí. Sí. ¿Convivieron seis años en la casa de tu papá? Que ahí me imagino que... Sí, ahora estábamos viviendo solo ahora. Ah, bien. Opa, opa. O sea que no solo convivieron con tu papá en su momento, sino que quisieron tener vuestra propia casa. Sí. Sí, y pasa que hubo un tema ahí que quisimos traer a los abuelos, viste, que tenemos unos abuelos que están viejitos y los quisimos traer para asalto. Esos son de... de Constitución, no sé si conoces Constitución. Sí. 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 Y está, y mis hijos se... se mudaron para una casita porque nosotros vivíamos en un apartamento de tres pisos, entonces ellos no podían subir tres pisos para estar con nosotros. ¡Ay, Dios mío! Muy bien, muy bien. Claro. Este pibe tiene un buen corazón. Y está, nosotros nos quedamos en el apartamento y... iba todo genial. Bien. Bien. Sí. Sí. ¿Iba todo genial? Sí. ¿Hasta qué? Y creo que se empezó a desgastar la pareja, ¿no? ¿Por qué se empezó a desgastar la pareja? Y quizás... La rutina. ¿Por qué? No sé. Supongo yo que fue eso. ¿Vos sentís que la pareja se empezó a desgastar? La rutina mata. La rutina mata, pero la pregunta que te quiero hacer es... ¿La pregunta? ¿Se volvió fría la relación? No sé si fría, pero... Capaz yo no... No le demostraba lo que se merecía. Por así decirlo, no sé. ¿Vos ejemplo? ¿No le mostraban lo que ella merecía? Sí, no sé cómo explicarte, pero... ¿De qué estás haciendo? Dame un ejemplo. Es lo que me... Dame un ejemplo. ¿Ejemplo? A ver... Me faltó más capaz... Eh... Hacer más cosas con ella, ¿entendés? Llevarla, no sé... Más al baile. Ah, vos decís que no... No tenían muchos planes de salida. Eh... Eso fue una cosa, ¿viste? Sí. En esos siete años que estuvimos juntos... Creo que estuvimos dos veces al baile juntos. ¡Hala, pucha! ¿Ella salía con sus amigas? No. Y no, no salía mucho con las amigas... Porque tenía pocas amigas... Y... No sé... Ella me pedía, viste, ir al baile... Yo no era mucho al baile... Y... Y como capaz... Un poco egoísta... En este tema. Bien. ¿Egoísta? Atención. Bien. Es importante que vos reconojas... Sí. Los errores. Claro. Matías... Eh... Ella te pedía para salir... Y vos preferías quedarte en casa. Sí. Claro. O... O... Tomarte un vino... Por ahí... Café, erica... O esas cosas, viste. Hace del amor. Sí, eso nunca faltaba, obvio. Te pido, por favor... Nunca dejes esto que es... No. Hace del amor. Claro. Es desequilibrante, ¿no? Sí, obvio, ¿no? Claro. Mati... Te esperas siempre. Dime... ¿Qué pasó? Entonces... Sentiste que vos actuaste de manera egoísta... Porque ella... Sí. Pedía para salir... Para ir a bailar... Para ir a pasear... Ir a tomar algo... Lo que sea... Y vos preferías ser más ermitaño... Sí. Más de quedarte en tu casa. Eso fue una parte... Yo también creo que no jugo mucho en contra a los celos, también. ¿Celos? ¿Por qué? ¿Por qué celos? Sí, porque viste como ser una pareja primeriza... Atención. Me gusta cómo habla, ¿eh? Sí. A ver. A ver. No sé, viste que... Ella, pero cuando yo empecé a... O sea, a salir con ella... Yo tenía un poco de amigas... Y ella me los cortó. Atención. Bueno. Digamos que no está bien cortar, pero está bien poner... Condiciones, ¿no? Sí, claro. Sí, obvio. ¿Y que ella te cela? Atención. Sí, me celaba, sí, obvio. Pero... Papá yo era más... Atención. Más celoso, más... No te digo controlador, pero... Sí. No sé cómo decir. ¿Eras celoso? Más rompeola. Claro. Porque no... Y con el tema de las redes y todas esas cosas. Ah, bien. ¿A qué te referís? Claro, con eso de... De las redes, ahora hay que locuriza, ahora... Todos quienes le gustan, el más capo y todo eso. ¿Vos sentías que ella subía fotos en las redes? Estoy pensando en voz alta, ¿no? ¿Vos sentías que ella subía fotos en las redes? Fotos que... No sé. Y que de repente tenía me gusta de chicos que vos no sabías ni quiénes eran. Atención. Claro. Ajá. Sí, ¿tá? Eso, también... Creo que nos jugó en contra de eso, de tener más confianza. Sí. ¿Vos le perdiste la confianza? No sé si le perdí la confianza, pero... Capaz yo era muy... Celoso. Me pasé con un autóctima medio bajo o algo así, ¿entendés? Sí. No tenía confianza ni en mí. Llega a tenerle la confianza a ella. Muy bien lo que dice este muchacho, ¿eh? Impresionante. A ver, las cosas se hablan. Sí. En una pareja, la comunicación es tan importante como el amor, como el sexo. Sí. Sí, claro. ¿Y vos hablabas de esto con tu chica? No. Que no te gustaba que suba determinadas fotos, que recibía... No, no, el tema de las fotos ya nunca subió, ¿viste? No, no, no me llama, ¿viste? Que cuando votaron a una pareja de subir las fotos fuera de tono y eso está... Desnuda dentro del baño. Costumbre, capaz. Bien. Matías, ¿qué fue lo que desencadenó el final de esta relación de siete años? No sé, no sé, no sé. Yo creo que fue una mezcla de todo. ¿Qué pasó? Porque, a ver, llegó un momento en que ella dijo, me voy. Sí, 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 totalmente. ¿Y por qué dijo, me voy? Me imagino que vos debés haber dicho, bueno, andá, no vuelvas tarde. No sé. Esa que me había pedido un tiempito para pensar, porque ella se sentía mal con ella misma. Quería reencontrarse con ella, quería estar bien con ella. Capaz yo la hacía sentir mal también. No entiendo. ¿Ella dijo que necesitaba un tiempo para reencontrarse con ella misma? Claro. Al principio iba todo bien, era un tiempito. Sí. Y dice que yo con el tema del tiempito no... Me costó, me costó. Y capaz le rompí tanto las bolas que... Dice este boludo que me la ha dado un tiempito. No entiendo por qué decís que le rompía las bolas, como decís vos. Claro, entonces me pidió un tiempito para estar pensando en esas cosas y yo me maquinaba la cabeza. Pero pensando que necesitaba. No sé, se sentía mal, dice que ella tenía una relación con los padres también, que no era muy buena, ni con los hermanos, bueno. Ah, sí, bien. Estaba solo conmigo. Y como que flotó. Sí. Y que yo también le costaba, ¿entendés? Bien. Matías. Un día dijo, me voy. Sí. ¿A dónde se fue? ¿Cuándo fue ese día? Creo que fue un lunes, creo que fue. Lunes. Sí, ella porque ella puso peluquería con una amiga que está en la casa de la amiga. Sí. Que la amiga la estaba ayudando ahí con el tema ese. Sí. Y se ve que se sintió querida también ahí. Cercana a su amiga. Y vos decís que su amiga era una mala influencia. Sí. Sí. No sé, no creo. Pero... Pero... ¿Pero? No sé, no sé, la verdad. ¿Verdad? Sí. 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 A ver, no te dio una razón. Te dio una explicación. Claro. Ella te dijo, me voy porque necesito un tiempo, porque quiero, algo me pasa a mí, quiero reencontrarme conmigo. Claro, viste que... Esa loca, ¿no? No me pidió, o sea, no era un tiempo para conocer a otra gente y nada de eso, pero... No, claro. Eso fue lo que pensé yo, ¿entendés? Por supuesto. Entonces le rompí la bola mucho, capaz. ¡Hola, pucha! Es canzón. Matías, ¿hace cuánto, repetime, hace cuánto que se fue? Eh, dos semanas, creo que va a ser tres, si pasa esta. ¿En estas dos semanas volvieron a hablarse? Atención. ¿Cómo? ¿Volvieron a hablarse? Sí, o sea, estábamos hablándolo muy bien, viste, en ese tiempito que ella me pidió. Hablábamos muy bien. Pero por eso te digo, yo creo que le llené mucho la bola yéndome para otro tema. Que ahora si le pongo, no sé, te pongo, te extraño, ahí me dice, enoja. Eh, cuando decís, le llené las bolas con otro tema, ¿a qué te referís? Claro, eso, viste, que el tiempito a mí no me cerraba. No, claro, o sea, si vos querés irte, bueno, te vas. Yo lo lamento con todo. ¡Te están cagando! Un tiempo, ¿para qué necesitás un tiempo? Claro. Claro. Capaz ella tenía razón en un tiempo para que ella estaba bien pensando, y volvía, pero yo me ronquí mucho la bola, desconfiando, capaz. Ah. Creo que mi novia me está engañando con otro. ¿Creías que no podía haber existido la posibilidad de que saliera con su amiga y conocer chicos? Sí. Claro, sí, lo normal. ¡Hala, pucha! Matías, y dejó de... ¿O de que ya no le gustaba más yo, no sé? Cosas así, viste, te maquina la cabeza a mil. Atención. Matías, ¿dejaste de escribirle y ella dejó de responderte? Sí, o sea, viste, yo le escribía y se me enojaba. Se me enojaba y se me enojaba. ¡Hala, pucha! ¿Se te enojaba? Y ahora no me escribe. No te escribe más. ¿Y cuánto hace que no se escriben? No, o sea, hablamos... Hoy hablamos, pero, viste, que son dos palabras y va. Eso no es una conversación ni nada. Hace frío. ¿Qué frío? Chao, mi amor, no me llames más porque estoy saliendo con otro. ¡No, momento! Matías, ¿a quién hay que llamar? Y a ella, supongo, ¿no? ¿Cómo sí? Claro, sin perder... Decime quién es, ¿cómo se llama? Carolina se llama. Hay que llamar a Caro. Ojalá esto entienda, boludo. La producción, la producción del programa me acaba de mandar la foto de Carolina. Es divina. No sé qué pasa que no está siendo una modelo en París o en Nueva York. Sí. Es la verdad. Qué fijas pobladas que tiene. Qué pelo, lacio, morocho. Tiene unos labios hermosos, ¿eh? Lo dijiste vos, no lo dije yo. ¡Lací! Por favor, señora, repete. Matías, ¿hay que llamar a Caro para qué? Para que me dé una oportunidad más. ¿Para por qué? Porque la verdad que uno, ¿viste? Como dicen, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso es cierto. ¿Vos creés que la perdiste? La verdad no sé. No sé, no sé. ¿Vos querés otra oportunidad? Porque dice que en siete años y que se vaya a ti. ¡Hala, pucha! Me parció el enmedio. Obvio. Te siento así, sí, sí. Sí. Matías, ¿ya se habían separado alguna vez? No, nunca. No. Habíamos tenido pelea, ¿viste? Como para dejarnos, pero no, nunca nos habíamos dejado. ¿Nunca se había ido? Sí. ¿Nunca se había ido? No, siempre. La mayoría de las peleadas fuertes que teníamos eran por las redes. Siempre hay problemas con las redes. Las redes sociales. Confianza. Y a ver quién te sigue, a ver a quién seguís. A quién le pones me gusta, a quién te pone me gusta. ¿Por qué te escribió esto, este flaco? Sí, la verga. Ah, no sé qué foto subías vos. Matías. Sí. ¿Qué? Que si, no sé, si quiere, si quiere una foto en tanga, no me importa. Yo creo que no quiero estar con ella y si ella le hace feliz eso, bueno. Matías, ¿vos te vas a hacer responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar? Obvio. ¡Vamos a llamar a Caro! Yo. No, 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 no. No. No, no. No es necesario, Caro, no es a vos, eh. Si precisás algo. No, 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 no. Cuidate. Estamos, sí, vos también. Muchas gracias. De nada. ¡Ahí vamos! Está re difícil esto. Bueno. Difícilísimo. Ahí vamos. Por favor. Porfis. Ahí vamos. No nos ignores, Carolina. Te invito a casa a tomar el té. Pues quedémonos mañana de la hora de francés. Te invito que me digas si de veras me querés. Ahí vamos. Por qué te importo atendé, por favor. No te escondas que esto es culpa de los dos. Dame la paz de este juego. Quiero ganar tu corazón. Ahí vamos, Carolina, de nuevo. Atendenos. Hoy día no porque te niegas a mi amor. Dentro del marco de este cielo soy tu luna suena así. Ahí vamos. Otra vez, ¿eh? Otra vez estoy aquí tratando de hacer lo que quieren los demás. Oh, 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 oh. Voy encendida, voy encendida, voy encendida, voy encendida, voy encendida. ¿Dónde está? ¿Podemos intentar? ¿Podemos seguir intentando? Voy encendida, voy encendida, voy encendida, voy encendida. Voy encendida, voy encendida, voy conectando con mi mundo, busco la calma eterna. Matías, ¿estás ahí? Mati. Hola. Matías, ¿por qué te crees que ella no atiende? ¿Está trabajando? ¿Está estudiando? ¿Está, eh... ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé, ¿por qué no está trabajando o no? Viste, nosotros no somos muchos a atender cuando te llaman por ahí. Oh. Sin más, si es un número de Montevideo, ¿viste? ¿Un número de Montevideo? Sí. ¿Qué hacemos? No sé, si querés te paso el número de la amiga que trabaja con ella. Opa, podríamos, ¿no? Ahí vamos. No podemos dejar solo a Mati. Ahí vamos. I don't ever wanna let you down I don't ever wanna leave this town Cause after all This thing's ever sleep tonight It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger than that Vamos a buscar el teléfono de la amiga. Opa, ¿qué pasó? ¿Este es el de la amiga? Hola. Hola, hola, Caro. Sí. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, no sé quién soy. Bien, te voy a decir entonces, gracias por atenderme. ¡Te habla Petinati! ¡Me van los pensamientos! ¿Cómo estás, Caro? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, qué lindo escucharte. ¿Cómo va la peluquería, Caro? Muy bien, muy bien. ¿Con suerte? Bueno, yo lamentablemente no tengo por qué ir a cortarme el pelo ahí, porque no tengo pelo, pero bueno, en algún momento iré a que me hagas, no sé, un lavado. Obvio, un masaje capilar. ¿Un masaje capilar? ¿Cuánto hace que no me hago un masaje capilar? Yo también. ¿Sos buena haciendo masajes capilares? Soy, soy, soy. Claro, no es fácil, ¿eh? No es fácil, hay que saber apretar algunos puntos. Exacto. Exacto. Bueno, Caro, gracias por atender. Yo imagino que sabrás que esta comunicación no es un reclamo por un peinado, ¿no? No. Bien. Es un reclamo. Aunque nadie reclama nada. Sí. Carolina. Ay, qué nervios. Caro, la vida te ha regalado, como a todos, lindos momentos y de los otros. Pero por nuestra vida se cruzan personas que nos ayudan a ser mejores personas. Es verdad. Y algunas personas también se cruzan y las rechazamos, porque sabés que de las personas que no podemos lograr nada bueno, hay que rechazarlas. ¿Estamos de acuerdo, Caro? Estoy de acuerdo. La pregunta entonces es, ¿Matías te ayudó a ser mejor persona? Sí, obvio. ¿Y querés que te diga...? Fueron siete. ¿Querés que te diga algo? Sí. A Matías le pasa lo mismo, porque fueron siete años juntos. Sí, fueron siete. Eran adolescentes cuando comenzaron a estar. Sí, tenía 17 años yo, y ahora tengo 24. Claro. Y sos toda una señorita. Ajá. Y él un caballero. Sí. Caro, yo, eh, escuché a Mati. Bien. Y me pareció un tipo con los pies en la tierra. Ajá. Y no solamente con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra y el corazón en la mano. Ay, qué montón. Matías, ¿estás ahí? Mati. Hola. ¿Cómo estás, Mati? Sí, cómo voy a estar. ¿Sabés quién está en la línea? ¿Vas a hablar? ¿Quién? ¿Escuchá? Saludala. Hola. 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 Qué montón es esto. Hola, Caro. Mati, ¿todo bien? Sí. ¿Vos? Sí. Mati, ¿te gustaría decirle algo en este momento? Sí, la extraño mucho que hago esto porque creo que podemos tener terribles futuros juntos. Como teníamos planeado. Y que ya no tengo vergüenza de nada, quiero recuperarla como sea. Que cambié, maduré mucho, me di cuenta de todos los errores que había hecho. Tengo que nadar con la cabeza. Y sé que ella también no puede dejar esto así. ¿Qué tenés para decir, Caro, a Mati? ¿Lo escuchaste? Qué lindo que habla. Sí, obvio. Yo sé que es sincero lo que me dice, pero yo hablé con él y no tenía por qué tomar esto, ¿sabés? Porque yo ahora necesito un tiempo para mí. Sí. ¿Vos creés que al haberte enganchado con Mati a los 17 años perdiste una etapa de tu adolescencia y de tu primera juventud porque estabas muy enfocada en la relación? Bueno, no fue todo malo, pero me di cuenta que me fui dejando. ¿Que me fui dejando? ¿Qué, perdón? ¿Caro? ¿Caro? ¿Se le cortó a Caro? Sí. Mati, ¿estás ahí? Estoy. Tranquilo, Mati. Ya vamos. Vamos, Mati, ¿eh? Estamos tratando de comunicarnos con Caro de nuevo. Hola. Ok. Hola, Caro. Ya me cortó porque estaba pasando justo el puente ahí de Concordia de Salto. Ah, bueno, un saludo para la gente de Concordia, para la gente de Salto. Bien. Estábamos hablando con Mati mientras tratábamos de comunicarnos con vos de nuevo. Sí. De lo lindo que es estar en pareja desde jóvenes, porque son muchísimas las expectativas que uno tiene. Sí, oigo, yo entiendo eso, ¿sabes? O sea, en su momento yo estaba, estaba bien, pero ahora yo necesito eso, necesito tiempo para mí, yo no, 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 no lo entiendo, se lo explico de todas las maneras y yo necesito tiempo para mí, no es tiempo de... Atención. Yo te entiendo, Caro, pero ¿sabes que podés tener ese tiempo estando conmigo? No, Mati, no, no. Sí. Cuando decís, Caro... A ver, momento, porque yo trato de entender esto. Caro, ¿por qué decís tiempo para mí? Dame un ejemplo. Porque, por ejemplo, mi infancia fue muy distinta a la de Mati, ¿entendés? Yo tengo padres separados, o sea, siempre luchando acá, ¿no? Sí. Y siempre estuve para el otro, ¿entendés? O sea, mis padres en adolescencia no me dejaban salir, por ejemplo, cosas así, ¿no? Después de mi novia no tuve esa libertad. Y yo llegué al momento de que quiero tener esa libertad, quiero estar tiempo para mí sola, para reconectarme yo, para saber quién soy y qué quiero. Qué interesante lo que dice Caro, ¿eh? Caro, ¿entonces la educación que tuviste fue muy estricta? Sí, obvio. Tipo, a tal hora tenés que estar acá, o sea, no podés juntarte con tal tal persona, cosas así, ¿entendés? Bien. Y decís que esa educación que tuviste de parte de tu mamá y de la pareja de tu mamá fue muy cortante en algunas cosas que no pudiste aprovechar o disfrutar. Claro, yo no sabía lo que era tener una amiga, por ejemplo, en esa adolescencia. Ahora, siendo adulta, sí sé lo que es tener una amiga, por ejemplo, ¿entendés? ¿Pero que no te dejaban tener amigas? No, obvio, porque todo era en mala influencia. ¡Uh! Tenías, este, padres realmente, este, muy, muy estrictos, ¿no? Sí, obvio, sí. Ajá. Sí. ¿Viste en Mati la posibilidad de, más allá de encontrar el amor, de la posibilidad de escapar de tu casa y por eso te enganchaste con él también? Claro, porque yo como que estaba vacía, lo conocía en Mati, me llenó el corazón, bueno, me largué con él, todo muy lindo, pero seguía olvidándome de mí. Entonces me empezó a vaciar, me empezó a vaciar y ahora yo necesito completarme otra vez. Necesito tiempo para mí, es lo que necesito y él no entiende. Claro, me parece hermosísimo lo que decís. Impresionante. Pero también es doloroso para él. Sí, obvio, yo lo sé, sí. Ahora, yo me gustaría preguntarte si esta búsqueda de tu yo interior y esta búsqueda de volver a reencontrarte con vos mismo, ¿implica que vos hayas dejado de querer, Matías? Y yo, no sé, no siento que estoy enamorado como al principio, no, lo quiero, sí, pero no siento que es ese enamoramiento del principio, sí, no. ¿Tampoco estás sintiendo que ya se terminó la relación o sí? Lo que pasa es que yo, cuando realmente tomé la decisión, yo leí la opción de darnos un tiempo. Él no lo quiso, me siguió, tipo, interferiendo en ese proceso que yo quería hacer. Entonces yo decidí terminar la relación. Y está ahí, sinceramente, para mí fue un alivio, era un peso que yo tenía que sentir desde hace mucho, ¿entendés? Entonces yo necesitaba tomar esa decisión, porque yo sentía que estaba siendo egoísta con él y con el mío. ¿Y tomaste la decisión de terminar? Sí, obvio. Bien. Matías, ¿escuchás a Caro? Sí. Es divino cómo habla. Sí, yo la amo. Pero entendés. Le pide mil millones de disculpas por haber perdido ese toque que teníamos. ¿Esa magia? Bueno, Matías, yo te lo advertí muchas veces. Y vos hacías un día bien y al otro volvías a la rutina otra vez. Y yo te vi mucha opción en ese tema. Fui muy inmaduro, Caro. Fui muy inmaduro, yo sé. Sí, bueno, Matías, pero en una semana y media yo no te puedo creer que vos maduraste. Yo tengo que ver eso. Obvio, yo sé que tenés que verlo, pero yo necesito que vos me creas que yo di ese click. Ese click que tanto queríamos. Porque yo te perdí. Yo necesito tiempo para mí, es lo que yo te dije. No tenías por qué haber llegado hasta acá. Yo hablé claro contigo. Sí, yo sé que hablaste claro conmigo. Y estoy arrepentido de ese primer día que vos me hiciste lo del tiempito. Estoy sumamente arrepentido. Pasé que vos sabés cómo soy. Y tengo un poco encima y abajo. Y no me caía en la cabeza. Pero te juro que si hubiese pensado como ahora, ese día que vos me hiciste ese tiempito, te juro que te lo hubiese dado. Sí, pero te diste cuenta cuando me perdiste, así como el ramo de flores, ¿entendés? En siete años no me regalaste unas flores, me perdiste y apareciste con un ramo. O sea, no es así. Yo sé que estuve mal. Caro. Pero nunca es tarde. Caro, somos todos los tipos así, ¿eh? Bueno, pero por eso mismo tomé la decisión. Yo no quiero eso ahora en mi vida. Quiero estar sola. Quiero tiempo para mí. Sabés que a veces nosotros los hombres no nos damos cuenta de las cosas. Pero yo no era quien no le decía. Yo le decía las cosas que hacen mal, ¿entendés? Porque yo también tuve errores. Y él me lo decía y yo lo corregía. No volví a cometer los mismos errores. Para mí no vale cambiar cuando realmente perdiste la persona, no vale cambiar ahí. Vos tenés que cambiar cuando la tenés. Yo sé, Caro, yo sé. Bueno, Mati, no era la opción decírtelo así. Vos fuiste quien tomó esta decisión, yo te lo tengo que decir así. Obvio, pero vos tenés que saber que en estos siete años que estuvimos juntos, los dos tuvimos errores. Yo te perdoné uno de los errores más grandes, que fue la pelea más grande que tuvimos, como me decías que no te dejara, que tuviera otra oportunidad. Yo te la di. Bueno, pero yo también. Me dubié mucho. Sí, obvio, pero vos sabés que como esa no hubo engaño, no hubo eso, pero te di esa oportunidad porque sabía que podíamos tener un futuro juntos y muchos planes tenemos. Y llegué a esto, ¿sabés por qué? Porque yo sé que el Peti nos puede ayudar. Y llegué a esto porque estoy en un punto que, creo que sí, qué pelotudo que fui. Pero aclaré todo en mi cabeza ya. Pero vos aclaraste, yo no. Y bueno, claro, pero a ese tiempito como me pediste, te juro que te lo puedo dar ahora, pero no, no podés cortarme así, porque sabés que nos agregamos todavía y esa llama no se va a apagar. Y te juro que la libertad que siempre quisiste, y quizás yo la opaquí un poco, te la puedo dar a partir de cuando vos quieras. Yo me di cuenta de lo que hice mal y sé que estuve mal con las clor y todo. Es terrible, pelotudo. Es como dice Peti, nosotros somos así, y no nos damos cuenta. No, pero no te podés esconder atrás de eso. Somos así, ¿no? No te podés esconder, ¿entendés? No, obvio que no me puedo esconder, obvio. Pero te lo estoy diciendo por acá porque es lo que siento y sé que puedo hacer las cosas bien, que es el clic que me faltaba dar, que me lo demostraste vos en estas dos semanas de estar siete años, que nos despertábamos juntos a despertarme solo. Bueno, Mati, pero... Y eso que me hizo dar el clic, y sé que sí lo puedo demostrar, pero lo puedo demostrar. Pero yo en este momento... No, Mati, yo en este momento ya tomé mi decisión, yo te lo dije, no tenías por qué haber optado por esto, yo tomé mi decisión, y es la primera decisión que la tengo clara y la voy a llevar a cabo, Mati. Quiero estar fuera. Y está bien. Así será. Y cuando creas que tenés que... volver a hablar con Mati, vas a hablar con Mati. Totalmente, Peti. Matías. No entiendo por qué querés estar sola, sí, yo te digo que podés hacer todo lo que vos quieras conmigo, yo te lo expliqué. Sí. Fui, fui re celoso, yo sé, los dos tuvimos mucho celo, a mí me... me... me tocó mucho los temas, eso de los celos, y... y maduré, sé que... estuvimos mal, porque ambos nos celamos cuando empezamos, ¿te acordás que no cortábamos las amistades y todo eso? Y fue como un trauma para mí. Es lo que yo te dije, Mati. Es lo que yo te dije, y no tenés que, tipo, ahora cambiar por mí. Yo te dije, eso es crecimiento personal también. Tomalo así, que estás cambiando para vos mismo. Y bueno, listo, respetar mi decisión. Bueno, pero respetar mi decisión, Mati. Yo quiero estar sola. Pero por qué no podemos... ¿Cómo te puedo decir? Hacer ese proceso juntos. Porque ya intentamos muchas veces, Mati. Yo siempre estuve para vos, por eso a vos te duele esto, ¿entendés? Porque yo siempre estuve para vos. Nunca te solté. Y yo también, pero nunca te solté. Nunca te solté, caro. Aquella noche, la noche más larga que tuvimos, ¿te acordás? La noche más larga que tuvimos. Sí, Mati. Sí, Mati. No, nunca te solté, caro. Nunca te solté. Bueno, yo solo te voy a decir que no tuviste por qué optar por esta opción. No, no le veo el caso cuando yo ya hablé contigo de frente y te dije realmente lo que sentí y lo que quería para mi vida. Y en este momento lo que yo quiero es estar sola, Matiás. Solo. Pero no entiendo por qué... Matiás quizás quiere estar o necesita estar sola, más allá de este momento de la relación. Por su relación con su mamá. Porque... Yo creo, Peti. Yo necesito reconectarme con todo, con mi familia, con todo. Yo necesito ese espacio. Y lo necesito estar sola. No es por otro chico. Es por ella y su familia. Yo sé, pero no me puede negar un extraño en lo que... siete años juntas. Pero es que no me vale, Mati. ¿Para qué te voy a poner un extraño si estamos solos y vos estás mal? O sea, ¿qué complementa eso? Que vos estés más mal, ¿entendés? No, no voy a estar más mal con un extraño. No, Mati, porque te genero la ilusión que no es. ¿Por qué no es? ¿Por qué no? Y porque yo estoy bien, estoy haciendo mi proceso, ¿entendés? Yo sé que estás haciendo tu proceso. Y me lo que dije en un principio, yo no lo entendí. Bueno, respetalo, ¿no? Respetalo y no lo vas a entender hasta que me veas completa. Muy bien, Caro. Caro, ¿querés decirle algo más a Mati, más allá de lo que le estás diciendo? ¿Qué es? Porque me dejas ver mi proceso. Podemos, él no quiere, pero podemos tener tipo un compañerismo. O sea, tenemos un perro que lo criamos de muy... O sea, nos une a eso, ¿entendés? Yo, por ejemplo, ahora no puedo ir a verlo sin que esté pensando de que, voy a llegar y el Mati va a estar llorando, el Mati va a estar ahí esperando para hablar. Lo mismo que hablamos siempre, cuando yo ya le dije que yo quiero estar sola. Pero no me podés soltar así, yo no fui malo contigo, Caro, no fui malo para que me suelten. y yo tampoco sé. Yo tampoco sé. Igualmente. Pero ¿por qué no me ayudás a completarte? Porque le necesito ser sola, Matías. Matías, tiene razón, Caro. Primero, porque es lo que ella quiere. Segundo, porque es lo que ella necesita. Quizás también aprovecha este momento para hacer el mismo proceso que hizo ella, o que quiere hacer ella, vos por tu lado. Si ella, si ella, es para vos, ella va a volver. Es lo que le dije, volver en un futuro, por ahí nos podemos reconectar, pero en un futuro como dos personas totalmente maduras, una relación sana. Matías. Sí, que no sea tóxica, yo sé. No hay nada, no hay nada mejor de lo que te acaba de decir, Caro. Sí, ella me lo dijo, Petit, me lo dijo, me lo dijo muchas veces. Confía en ella. Es que yo confío, es que no confío en lo que me está pasando, a mí, que siento que que se me fue el alma cuando se me fue ella. Era todo para mí. Quizás lo que necesitas es esto, para darte cuenta que vos te tenés que completar solo. Y ella me lo dijo. Pero me mata no poder ayudarla. Son los primeros días, son los primeros tiempos. Ella no necesita tu ayuda. Sí, Petit, una semana y media recién nos dejamos, como es muy reciente. Obviamente que va a doler. Mati, confía en ella y hace el mismo trabajo. Si la dejas, la estás ayudando. Y si la estás ayudando, ella va a volver. Hola, Petit. Ella es el amor de mi vida. Como yo le digo, yo quiero con ella una relación como mis abuelos, que sea única, pero que sea del siglo XXI, sin ser tóxico, un amor leal, único, de los que no vienen más. eso es lo que quiero con ella. Caro, ¿te gustaría eso dentro de un tiempo más adulta y más madura? Claro, yo se lo dije que sí, Petit. Entonces, Matías, lo único que te queda para decirle a Caro es... Está bien, que la voy a esperar. y es lo que quiere. ¡Hala, puya! ¡Qué historia, eh! ¡Qué linda historia de dos chicos, eh! A la amiga vuelve. ¿Qué pasó? Está re difícil esto. No se acaba el amor Te maté con esa, eh. Escuchame, pajarito, pajarito. Alcón. Alcón. Pará, pará, Alcón, escuchá, Alcón. ¿Escuchaste la historia de Matías y de Caro? ¿Escuchaste la historia, eh? Pa, me mataste. Y sí, a mí también me mató. Sí. Pues escuchame. ¿Vos creés que te puede llegar a pasar lo mismo con Mina? Eh... ¿Eh? Eh... Mirá si mañana viene Mina y te dice, flaco, mirá. La verdad que te acompañé en tus mejores momentos. Bien, necesito estar sola. Pa, me mataste. Mañana 30 personajes por cuatro. No. 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 Metemos el seguí la frase y nos vamos. Malos pensamientos. Pobre Mati, eh. Malos pensamientos. ¡Uh! ¡Uh! A ver. En malos pensamientos. Seguí la frase. ¿Cómo? Un espacio en blanco. Negro. Para que vos lo llenes. Seguí la frase. Hoy la frase es... Gracias al que inventó... Fethi. Sí. Muchas gracias que inventó la calza negra. Ahí está haciendo un monumento. Fethi. La cosa más bonita que han inventado la calza negra. Está loco. Gracias al que inventó... Yo uso calza negra. Gracias al que inventó hacer una isla acá en el río de la Plata. Ah, está bueno. Ya le sirvió a la cose para hacer guerra política. Opa, opa. ¿Por qué no vas a sacar a los uruguayos la bendición de ir a una isla? ¿Eh? A recorrer la isla. ¿Quién te dice? ¿Eh? ¿Qué te pasó, José? ¿No pudiste sacar tajada? ¿Por eso no querés que la haga? No, pero de... Disculpame, estás equivocada. Le sacás el trabajo a muchos uruguayos. La gente está muy loca. Chao. Cuírense. Gracias al que inventó... Gracias al que inventó las medias. Sí. Porque si no quiero salir en una foto, me agacho subirme las medias y paso en la retira. Chao. Gracias al que inventó. Ah, pero qué bueno, qué bueno que inventó la cámara de foto y las filmadoras. La verdad que sí. Y las cámaras para filmar. Así se retrata a esta manga de pelotudos como la del pajarito que no tenía otra mejor cosa que hacer que mostrarla y la hacha. ¡Ay, Dios mío! Mirá que hay gente que te pasa, ¿eh? Te pasa, te pasa. Ahora es como digo siempre. Ni la fama ni la plata se hace un hombre, loco. Así que mirá dónde está, papá. Ah, está defendiendo la... Uruguay, no está defendiendo cualquier cosa. Gracias al que inventó... ¡Gracias al que inventó la miranesa! Gracias al que inventó... Gracias al calientacama de mierda ese que lo inventó, me quedé sin mujer. Oh. Refirió el calientacama que a mí. Sé que la calienta más que yo. ¿Qué sé? El calientito sexual eso que inventaron, si lo llevo a agarrar el que inventó eso lo mato. ¡Hijo de mil putas! Gracias al que inventó... Hola, buenas tardes, bebé. Buenas tardes. Sí, a vos que digo, bebé. ¿A quién? A vos, Peti. Ah. Bueno, pero no importa, vamos a lo que vinimos. Gracias al que inventó el consolador. ¿Eh? Ese vibrador tan eficaz que a todas las mujeres nos pone felices. No. A la casada, a la soltera, a la viuda, divorciada, etcétera. Muchas gracias a ese inventor que nos ayudó a tener esos orgasmos tan ricos que a veces los hombres no saben producirlo. ¿Cómo no? Gracias. Y el conejito, ese último invento. ¿El conejito? Ay, por favor. ¿Qué es el conejito? Mejor, mejor voy a a usarlo un poquito más y así sigo agradeciendo. ¡Es el frío! ¡Es el frío! Los pensamientos ¡Nos vamos! ¡Chau! ¡Hasta mañana! Abríguense que sigue haciendo frío. No se olviden, ahora juega al bolso, después juega a Guape Garón, después la NBA. ¡Hala, pucha! ¡Hala, pucha!